Música Del 30 de abril al 4 de mayo se desarrolló la 25ª edición de AgriShow, Feria Internacional de Tecnología Agrícola en Acción, que presentan cada año las principales entidades del segmento agropecuario del Brasil, ya que la misma es el resultado de una iniciativa conjunta de ABAC, Asociación Brasileña del Agronegocio, ABIMAC, Asociación Brasileña de la Industria de Máquinas y Equipos, ANDA, Asociación Nacional para la Difusión de Abonos, FAESP, Federación de Agricultura y Ganadería del Estado de San Pablo y la Sociedad Rural Brasileña. Es, sin lugar a dudas, la máxima expresión del agronegocio carioca por el volumen de negocios que registra en cada oportunidad. La muestra tiene lugar en un predio fijo, a las afueras de la ciudad de Ribeirao Preto, en el estado de San Pablo. A ABIMAC, que es una asociación nacional de industria de máquinas, representa 8.500 industrias en Brasil, de máquinas en general. Pero cuando hablamos de máquinas agrícolas, son 750 empresas establecidas que a ABIMAC representa aquí en Brasil. Nosotros estamos aquí con casi 800 marcas de máquinas en general expondo en esta área de 44 hectáreas. Nosotros estamos, entiendo que esta es la mayor feira del mundo en campo abierto, con lo que se llama la tecnología en acción. Considerado uno de los principales eventos tecnológicos de América Latina, AgriShow es igualmente la vidriera número uno de Brasil en tendencias para el sector agrícola, presentando en cada edición un completo muestreo de novedades en máquinas e implementos, equipos de riego, piezas, insumos, servicios y especialmente sistemas para la agricultura de precisión, con las soluciones de monitoreo y automatización de funciones. Y tuvimos este año un avance muy grande en el contenido de agricultura de precisión, de equipamientos de telemetría, de internet de cosas inserida en máquinas para que el agricultor pueda tener más información en tiempo real sobre lo que está sucediendo, que sea monitoreo de semente, de adubo, de colheita, de plantio y así por diante, pulverización principalmente. Las innovaciones pudieron verse tanto en los espacios del conocimiento como en los stands de los expositores, ya que la conectividad está presente actualmente en la mayoría de las máquinas. Un público que superó los 150.000 visitantes provenientes de unos 70 países pudo encontrar allí todas las soluciones para elevar la productividad de sus explotaciones en base a eficiencia en las labores para disminuir costos y garantizar la sostenibilidad del sistema. Es un momento muy bueno en el que el agrobrasileiro está viviendo un contexto importante y que el agricultor también necesita se actualizar face a nuevas tecnologías, porque un trato o una coletadera o una plantadera o un poblizador de 5 años atrás ya no tiene toda esta tecnología embarcada. En sintonía con Argentina y los modelos más avanzados a nivel mundial, la modernización de las prácticas agrícolas se ha convertido en un desafío primordial para el ruralismo de Brasil. Ya de por sí, AgriShow presenta una excelente división mercadológica en toda la exposición y las tecnologías para la agricultura precisa estuvieron especialmente sectorizadas. Realmente es una exposición que está bien centralizada y bien diferenciada de los sectores. Eso hace a que el productor o el cliente o el fabricante o quien sea se sectorice en lo que necesita y vaya a buscar o vaya a conocer los productos. Así están todas las empresas grandes. También tenemos que tener en cuenta que Brasil tiene un consumo importante de productos, es un país grande. Y la adopción de tecnología ha cambiado a lo largo de estos años. Casualmente, bueno, hablábamos con nuestros ingenieros y gente que nos está acompañando acá, el avance rápido de la adopción de la tecnología en Brasil. En estos últimos 5 o 6 años uno ve muchas más máquinas con tecnología. Así que un poco respondiendo a tu pregunta, la adopción es rápida, es grande, es importante. Se va adaptando el productor a todo esto. La firma Abelardo Cufia, de la ciudad de Marcos Juárez, se especializa en la producción y distribución de equipos para la agricultura de precisión, con la línea de soluciones que aporta a través de su marca Agrotax y los equipos de las marcas que representa, como el caso de Raben. Esta última abrió recientemente una filial en territorio brasileño, lo que acerca aún más las posiciones para brindar una rápida respuesta al cliente, elevar la calidad de servicios y estar actualizado respecto de todas las novedades. Como novedades importantes, hay algunos módulos como el sistema de Hawkeye, el sistema de válvula de corte pico por pico con válvula PWM, que favorece la pulverización y mejora la calidad de aplicación. Y hay algunos módulos ISO CANVAS donde podemos conectar el sistema de pulverización, algún sistema de control de fertilizadoras, a cualquier tipo de consolas de tractores, de diferentes tractores que tengan terminales virtuales. Claramente el agro brasileño está posicionando al país como un protagonista central en la provisión de alimentos, energía y fibras para el mundo, apoyado en el desarrollo y la investigación, incorporando todas las herramientas que aporta la tecnología 4.0 y de la mano del indispensable apoyo crediticio. En ese sentido, una tasa del 7,5%, que para Brasil no es realmente tentadora, podía suponer una retracción del negocio de maquinarias para este año. Pero, contrariamente, las estadísticas hablan de un incremento del 20 al 30% en el número de operaciones pactadas con relación a AgriShow 2017. Y, pese a que los equipos se tornan cada día más costosos, merced a la tecnología, el productor brasileño sostiene esa costumbre de contar con su propia unidad. Todo es una cuestión de costo-benefícil. Es claro que esta nueva tecnología tiene un costo agregado al su valor. Pero, como nosotros tenemos una relación costo-benefícil? Y el está visando, a través de la internet de las cosas, a través de la telemetría, tener un ganho de eficiencia, tener un ganho de produtividad, tener una economía, que sea de aplicación de defensivo, de adubo o de semente, tener una economía de combustible, porque estará siendo monitoreado su trator, su coletadera o su pulverizador en tiempo real. Si está con una rotación excesiva, si está teniendo consumo elevado de combustible, y así por diante. Eso todo lleva a una eficiencia mayor, a una productividad mayor. Fazendo un buen plantillo, tenemos una buena coleta. Entonces, todo eso lleva al agricultor a ver que el beneficio es mucho mayor que el costo. No investe. El horizonte productivo del vecino país parece no tener aún un límite definido, ya que sus resultados siguen mejorando de la mano de la eficiencia que se logra con la conjunción de tecnología y conocimiento aplicado. Se suman otros factores que favorecen esta consolidación del agro brasileño, la creciente proyección comercial en el mercado internacional y lo que se conoce como tropicalización de la agroindustria, en referencia a la adaptación de la maquinaria agrícola para trabajar en escenarios que se muestran altamente exigentes. Los fabricantes mundiales de herramientas para la agricultura moderna lo utilizan como plataforma de testeo para muchos desarrollos que luego son comercializados a nivel global con la garantía de haber respondido en condiciones diversas y muy rigurosas. Nuestra marca, New Holland, trabaja mucho con el concepto de combustibles alternativos. Hemos trabajado con tractores que trabajan al 100% con biodiesel. Hemos hecho una presentación de tractores hidrógenos en 2009. Desde 2013 hemos empezado a trabajar con los tractores movidos a metano. Hemos ganado mucha experiencia y conocimiento. La verdad es que hemos aprovechado acá en la Agri Show de mostrar un nuevo tractor concepto. Este tractor concepto, ¿en qué consiste? Consiste de un tractor donde su motor es exclusivamente preparado para trabajar con el biometano. Un tractor que suma al proyecto de integración tras el objetivo de lograr granjas autosustentables en materia energética. Con el aprovechamiento de las excretas animales y los desechos a través de un biodigestor, el productor puede generar su propio combustible para echar a andar los tractores. Este tractor concepto que está por detrás de mí está en la vanguardia del concepto de un motor nuevo que da exactamente la misma potencia, el mismo torque que un motor movido a diésel y sobre todo la misma autonomía. Entonces no hay ninguna desventaja en términos de productividad. Se utiliza un tractor movido a biometano comparado con un tractor a diésel. Este sería una gran ventaja. Este motor puede garantizar, según la empresa, la misma durabilidad que los impulsores convencionales gestionados con diésel, logrando una reducción del 50% en el nivel de ruido y del 80% en las emisiones, a lo que se debe sumar una economía del 30% en el costo del combustible. Para poner en gráfico los beneficios de este nuevo concepto, New Holland montó en su stand una pequeña muestra del ciclo de producción del biogás rural. Otro prototipo que se apunta entre las principales novedades presentadas en AgriShow 2018 es el desarrollo de una empresa loca del mercado aeronáutico. Se trata del dron de uso civil más grande del mundo, el Eleva Spray 150. Nosotros tenemos acá 75 litros de defensivos agrícolas que usted puede poner si quiere combatir fungos o insectos, lo que quiera. Necesitamos de aproximadamente 20 minutos, 30 minutos para hacer toda la fumigación en la propiedad. Entonces, usted necesita de 10, 15 litros de combustible para hacer esta pulverización. Pero, si usted quiere volar más, puede colocar más combustible, no hay problema. Porén, para mantener el peso, si poner mucho combustible, tendrá que poner menos defensivo. Pero se puede volar hasta dos horas, tres horas. El desarrollo de esta empresa, que se especializa en vehículos aéreos no tripulados, podría estar disponible para su comercialización a partir de 2019, a la espera de superar todas las exigencias establecidas por la legislación brasileña para lograr la certificación del producto. Su operación presenta dos opciones, pilotaje manual y automatizado, de manera que puede ser guiado por el propio productor. Entre los atributos que lo diferencian, se cuenta la posibilidad del trabajo nocturno, cuando algunas condiciones son más favorables a la pulverización. Usted tiene un programa en la computadora, que se tiene los puntos de divisa de la hacienda. el programa se hace sozinho los caminos que el dron debe pasar. Si se decola y vaya sozinho, y hace los puntos. Si hay cualquier problema, el retorno a base, y usted puede en cualquier momento tomar el control del vuelo y hacerlo con el control. Nosotros podemos volar a la noche, es muy mejor, porque usted tiene baja temperatura, alta humedad relativa del aire, pocos ventos, y principalmente, si pulveriza de día, usted tiene, por ejemplo, abellas, que usted vaya a matarlas todas, las borboletas, que se vuelan a la noche, mariposas, que se ponen las lagartas, se vuelan a la noche. Entonces, nosotros podremos volar a la noche, no vamos a matar las abellas, vamos a matar las lagartas y mariposas, que son las plagas. El ElevaSprice 150 podría llegar al mercado con un costo estimado en 110 mil dólares, y su entrada a los países vecinos, como Argentina o Uruguay, obligó a negociaciones con empresas locales para establecer joint venture que facilite su distribución o comercialización. Claro que esta alternativa, presumimos, no estará exenta de la resistencia social que sufre hoy la aviación agrícola, pues si bien su total operación se circunscribe a las inmediaciones del lote a aplicar, eso no garantiza el debido control de la deriva. Como todo es controlado por GPS, usted tiene una aplicación perfecta en el punto correcto, se abre en el punto en el que se empieza la plantación, y nosotros pensamos que con este equipo, nosotros vamos a reducir la cantidad necesaria de productos químicos en las plantaciones. La producción de cada equipamiento se queda entre 20 y 40 hectáreas por hora, cada equipo. En sintonía con la Expo Agro de Argentina, AgriShow es el punto de referencia anual para el mercado brasileño de la maquinaria agrícola respecto de lo que puede suceder luego con la campaña comercial. Bajo esa mirada, las proyecciones más optimistas indicaban una tendencia positiva del 10%, pero la realidad indica que para muchas empresas los resultados obtenidos fueron muy superiores. Para el fabricante argentino, la muestra representa mucho más que eso. En el caso de Metal4, industria con más de 20 años de presencia en el escenario carioca, permite reafirmar su participación en ese contexto y capitalizar experiencias en un evento con una dinámica particular. Verdaderamente el mercado es enorme, se compite con las marcas de todo el mundo y es algo que de alguna forma genera, si se quiere, un aprendizaje a lo que uno tiene que pensar que va a ocurrir en Argentina en no muy poco tiempo. Es decir, luchar por ser competitivo, mejorar cada día en prestaciones, en servicio. Bueno, nosotros queremos jugar en estas ligas también. Así que los argentinos, comentaba con algún colega hace un rato, estamos acostumbrados a más un mercado de diferenciación, nos diferenciamos por una calidad, nos diferenciamos por alguna prestación y no estamos tan acostumbrados a la agresividad de los precios y de los números que normalmente se mira acá. Y esto pasa en todos los ámbitos de las industrias. En experiencias anteriores, justamente habíamos visualizado este fenómeno. Pero bueno, hay que hacer números, trabajar en competitividad, mejorar el producto y estar cerca del cliente, que es lo que estamos trabajando fuertemente en Argentina. La oferta de Metalfor para el mercado brasileño se compone de toda su línea de productos para labores de pulverización y fertilización, sobre las cuales el nivel de consulta recibido durante el desarrollo de la muestra fue por demás optimista para la empresa. La industria de Marcos Juárez cuenta con una planta de producción situada en el estado de Paraná, desde donde atiende principalmente las áreas productivas del sur de Brasil, en base a una proyección muy estratégica. Lo que vemos es que como Brasil tiene dimensiones continentales, claramente nosotros tenemos que hacer ese trabajo de fortalecerse desde la planta en forma radial e ir creciendo hacia los demás estados. Pero bueno, es decir, ¿es posible vender en Bahía productos? Sí, es claro que es posible. Ahora, también uno tiene que pensar en que tiene que hacer una buena post-venta porque si no, uno está siendo ineficaz con esa venta. Tenemos que trabajar en eso, estamos buscando, si se quiere, socios locales que nos permitan abordar diferentes negocios. Tenemos, lo que se ve en estas ferias es que todo el mundo está tratando de ampliar mucho más la gama de ofertas y entonces, como a veces uno como empresa mediana o grande no tiene la posibilidad de hacerlo solo, creemos que la asociación con otros empresarios que tengan líneas, que complementen nuestras líneas, nos permitirán si se quiere ampliar la red o ampliar la oferta de productos. En otro segmento encontramos una empresa argentina que desde hace 15 años trabaja en la inserción en el mercado brasileño del sistema de embolsado en campo, el Silobolsa, en el que hoy se almacena solo el 10% de la producción de este país. Muy bajo porcentaje de adopción para una alternativa que permite guardar de manera práctica y rápida la cosecha en un contexto de productores que en general se caracterizan por contar con todas las herramientas e infraestructura que demandan sus explotaciones. El problema que tiene con el almacenaje es que el productor no considera que sea un problema de él. Estamos hablando de Brasil. Yo normalmente cuando me preguntan cuál es la diferencia, o sea, el porqué de la adopción baja de tecnología acá en Brasil, el productor brasileño es agricultor y el productor argentino es empresario agrícola. O sea, de tranqueras para adentro el productor brasileño es primer mundo, lo mejor que hay es referencia mundial en agricultura tropical. De la tranquera para afuera es cuarto mundo. Malinarich asegura que cada temporada entre el 30 y el 40% de la producción granaria de Brasil no tiene espacio donde ser almacenada. De todos modos, la empresa intenta repetir en este escenario una feliz iniciativa comercial generada en Argentina. Silo Rosa es un convenio firmado por Ipesa, Fundaleu y el Hospital Ramón Santa Marina de Tandil para, por cada Silo Bolsa comercializado, Ipesa aporta 10 dólares a esas entidades. 80% para Fundaleu, 20% para el Hospital Ramón Santa Marina de Tandil que fue digamos el municipio de Tandil quien llevó la idea de hacer esa acción solidaria. Acá en Brasil nosotros estamos trayendo esa acción y nos chocamos con algunas barreras burocráticas que nos hacen postergar un poco la acción directa entonces lo estamos presentando como una acción de marketing y de concientización de la prevención del cáncer. Finalmente le consultamos al presidente de la asociación que nuclea a los principales fabricantes de Brasil cuál fue el sustento para el crecimiento de los negocios que registró esta Grishow en un marco de inestabilidad institucional nacional con un gobierno que no goza de la credibilidad popular y una tasa de interés que no era la esperada por el mercado. El agronegócio brasileño se descoló de la política el agro se voló las costas de la política y está olhando que el Brasil es un mercado de 213 millones de habitantes además de eso el Brasil hoy alimenta 1,7 billones de personas en el mundo que sea proteína animal que sea soja suco de laranja café milho algodón y todo lo que produce en el campo y el Brasil tiene fotosíntesis 365 días por año es el mayor productor de azúcar el mayor productor de etanol entonces tenemos que aproveitar las ventajas comparativas que el país ofrece nosotros conseguimos con la tecnología de los últimos 45 años formada por la Embrapa desarrollar el centro oeste hacer que el centro oeste donde era improdutivo se tornara produtivo entonces eso fue una respuesta que el Brasil está dando en el campo de la